El gobierno de Islandia perdonó la deuda hipotecaria a parte de su población. Esta nación optó por un camino muy distinto al que se sigue en Europa para superar la crisis. Decidió escuchar las solicitudes de la población y sentar en el banquillo de los acusados a políticos y banqueros tres años después de ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional. El gobierno anunció que la mayoría de las deudas hipotecarias de la población quedaron perdonadas como respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Vamos a América.